¿Por qué me fallaste? Yo pensé que tu corazón era un arte ¿Por qué me fallaste? Yo pensé que tu corazón era un arte Pensé en dejar demasiada cosa por ti Tú me fallaste y ahora el sentimiento a la basura Tú mandaste ¿Por qué me fallaste? Yo pensé que tu corazón era un arte Pero no, no pensé que fuera un arte Hasta todo de eso que a la basura se fue No, 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 no Tú me fallaste Yo pensé que tu corazón era un arte Tú me fallaste Ah, 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 ah Que me fallaste Pero ¿qué yo puedo hacer? Ya las cosas no salieron como eran No me digas que no Porque yo no voy a regresar Yo no voy a volver a caer En tu juego, mujer No, no, no ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Yo que tu corazón era un arte No, no No, tú me fallaste Pero ¿qué puedo hacer? Ya no volveré a caer Pero quédala Quedará 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 el recuerdo Quedará el recuerdo Porque me engañaste Tú me fallaste Tú me fallaste Oh, 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 oh Loguna Ahora Loguna Ahora And the music, baby Yo uní A Hidro Yo que pensé Yo que pensé Que tu corazón